Bienvenidos a las charlas CAF del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Es un gusto poder compartir con ustedes la presencia de Arturo Bravo, Viceministro de Turismo de Colombia, un país referente en el top 3 de los más visitados de América Latina y que además es un país en donde siempre hay cosas nuevas, donde la inversión en el turismo, en la gente, en la experiencia es parte de esa agenda que también comparte CAF como un banco verde, como un banco que aporta crecimiento y ayuda a las naciones y los gobiernos a seguir adelante, sobre todo en esta agenda de turismo y sostenibilidad, el turismo sostenible. ¿Cómo está Colombia con este tema ministro y qué se puede aprender? Bueno pues muchas gracias, un gusto estar aquí también en charlas CAF porque nuestro Banco de Desarrollo de América Latina pues recientemente ha abierto su área, su dirección de turismo precisamente para impulsar eso que estás comentando de hacer un turismo mucho más sostenible y regenerativo en América Latina y si efectivamente Colombia pues tiene una política de turismo que uno de sus ejes fundamentales es la sostenibilidad y en esto pues venimos comprometidos desde el gobierno del presidente Gustavo Petro en su plan de desarrollo de hacer que el turismo sea un mecanismo para facilitar la transición energética del país ante pues la lucha climática actual y todos los retos que tenemos del desarrollo en la humanidad pues América Latina se está volviendo pues también un referente particularmente por su mega biodiversidad y allí en ese papel pues los países de esta región tenemos mucho que dar en la agenda mundial y por supuesto Colombia al tener una posición privilegiada que combina desde el Pacífico, el Caribe, los Andes y la Amazonía y la Orinoquía que compartimos pues con Venezuela particularmente es una potencia de la vida y en eso pues obviamente nos hemos enfocado en desarrollar diferentes actividades tanto con el sector privado que es el que realmente pues genera las actividades turísticas con los gobiernos locales para impulsar también un cambio en la forma como producimos el turismo pero también con los turistas porque hay que nuestra diversidad hay que preservarlo y obviamente tenemos que tener un modelo diferente del turismo en nuestros países entonces esa es como la apuesta de trabajo con unos ejes puntuales que ya vamos a conversar porque ahí la CAF ha sido un socio fundamental para lograr estos objetivos. Ministro cuéntenos cuáles han sido esos puntos claves esos ejemplos que son referentes para compartir que podamos que podamos conocer de primera mano bueno pues Colombia ha venido haciendo varias estrategias como les decía pero una particularmente desde el gobierno de Colombia ha sido el desarrollo de buenas prácticas en materia de sostenibilidad y en eso pues estamos acompañando al sector privado para que implemente la sostenibilidad en sus facetas ambientales económicas sociocultural también para que esas empresarios puedan tener unas mejores condiciones y prevenir por ejemplo el tema de los impactos que se generan derivados de la actividad turística eso es de los empresarios pero también en los destinos tenemos como somos uno de los países pioneros en la establecimiento de una certificación de sostenibilidad para los destinos turísticos y por supuesto también los empresarios la tienen pero entonces tenemos unos estándares de sostenibilidad que permiten tener como unas listas de chequeo para poder establecer pues cuáles son como esos parámetros que se tienen que cumplir en la sostenibilidad pero no solamente una lista de chequeo sino es un validado por tercera parte eso es un pues como parte de los de los aspectos que venimos desarrollando además pues también con tenemos toda una agenda multilateral y bilateral pues con los países vecinos para poder pues proteger nuestra biodiversidad tenemos inversiones importantes en materia de infraestructura en los parques nacionales naturales venimos pues también acompañando y particularmente con la CAFA a través del gobierno de Portugal el día de hoy acabamos de suscribir un convenio para la región del pacífico chocuano particularmente los destinos de Nuki y Guapi que son destinos de naturaleza referentes particularmente para la observación de ballenas entonces estamos ligando todos estos temas de biodiversidad la parte ancestral de nuestras culturas y allí con el gobierno de Portugal que pues ha sido el socio de esta cooperación pues hemos tenido pues un desarrollo puntual que que queremos seguir potenciando con la ayuda de la CAF y del gobierno de Portugal en entrevista también con el presidente de turismo de Portugal nos comentaba la importancia de aportar conocimiento desde Portugal hacia Colombia pero también de Colombia a Portugal cuáles serían esos aspectos en los que usted llevando y dirigiendo la cartera del turismo desde la vicepresidencia que le gustaría o en qué trabajarían con Portugal que quieren aprender de Portugal bueno Portugal pues es un destino líder en materia de por supuesto de las llegadas turísticas en Europa y también pues en sus referentes de sostenibilidad entonces yo creo que ahí el trabajo fundamental es ver también cómo podemos homologar por ejemplo ciertos estándares de sostenibilidad que tenemos en Colombia para que sean pues también adaptados al mercado europeo y por supuesto también la experiencia que ha tenido Portugal trabajando en otras áreas del mundo particularmente África pues ahí nos abre también una posibilidad de cooperación en materia de turismo comunitario porque esta zona donde pues vamos a intervenir con el apoyo de la CAF y del gobierno de Portugal pues es un área que combina pueblos indígenas, comunidades afro y una altísima biodiversidad es una de las zonas más biodiversas del planeta entonces hay que saber hacer ese equilibrio, ese balance bien y creo que Portugal ahí puede también aprender de nosotros, de nuestras prácticas, nuestros modelos ancestrales porque allí hay otra forma también de entender la realidad según los planes de vida de las comunidades entonces es una forma también de entender cómo funciona pues el turismo en esta zona en un corredor biogeográfico como es el Chocó entonces allí hay unas posibilidades también de aprendizaje, están en áreas de parques nacionales naturales que también están reflejando parte de esa biodiversidad, una de las zonas más lluviosas del mundo entonces ahí hay posibilidades también de aprendizaje y quisiéramos que los empresarios colombianos vayan a Portugal a conocer todos estos modelos que ellos han hecho particularmente ligado por ejemplo al tema del agroturismo que también ha sido interesante como Portugal ha venido trabajando en materia de turismo cultural entonces referentes como Lisboa, Oporto y bueno toda el reta por ejemplo de las rutas del vino que son tan importantes que obviamente en Colombia tienen otro contexto pero los modelos de organización del trabajo conjunto entre los empresarios de cómo los gobiernos y las comunidades se articulan para trabajar creo que es un modelo de experiencia que podemos aprender del gobierno de Portugal y que sea una oportunidad esta cooperación para poder establecer lazos en desarrollo de este tema de turismo y una buena noticia para el turismo Colombia es el premio que han ganado también en FITUR de turismo inclusivo, que han sido destacados, ¿en qué consiste? bueno, FITUR tiene en esta ocasión a través de la organización Impulsa Igualdad hizo una convocatoria a los diferentes destinos a nivel internacional y pues Colombia se postuló y pues la verdad no esperábamos que un país en desarrollo de América Latina se ganara esta distinción en turismo inclusivo y accesible y es precisamente porque hoy lo mencionábamos en la premiación es fácil de hablar de esos temas cuando hay recursos, cuando no hay pero en la América Latina tenemos unas brechas complejas y digamos que lo que ha hecho Colombia es priorizar el tema del turismo social e inclusivo en su política, en su normatividad y ahí venimos trabajando también con los empresarios y con los destinos en adecuación de atractivos de infraestructura que por ejemplo es otra de las líneas que CAF tiene para hacer la infraestructura turística accesible accesible para todas las personas porque igual cualquiera de nosotros va a necesitar el día de mañana cuando seamos más mayores bueno, tú no, pero yo cuando uno va para la tercera edad va a empezar a necesitar espacios accesivos incluyentes en Colombia pues también hemos hecho adaptación de protocolos aprendizaje de lenguas de señas entonces todo este trabajo además enfocado a la inclusión porque el gobierno actual, el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro tiene un enfoque hacia el turismo inclusivo y eso implica también trabajar con otras poblaciones que tradicionalmente no están visibilizadas para eso pues tenemos un programa que hemos llamado Mi Primer Viaje donde llevamos a las personas que no tienen posibilidades de acceder al turismo a que lo puedan disfrutar, eso es una alianza público-privada obviamente patrocinada por el Estado pero allí hay una posibilidad interesante y con nuevos grupos como hablábamos ahora de por ejemplo desarrollo del turismo indígena del turismo para la población LGBTI entonces Colombia ha venido pues abriendo pasar no solo de la accesibilidad al medio físico sino de empezar a tener una mirada mucho más inclusiva que va en línea con los objetivos de desarrollo sostenible con la convención ética mundial del turismo entonces es importante y bueno a veces uno diría que nadie es profeta en su tierra pero aquí pues Fitur y esta organización nos reconoce este esfuerzo que ha venido trabajándose durante mucho tiempo con un plan de acción establecido para el turismo accesible pues muchísimas gracias por este update por toda esta información que nos ha dado estos proyectos que además que se están gestando aquí en Fitur liderados por CAF y con todas esas ganas de seguir sumando valor a nuestra región y por supuesto en este caso Portugal, Colombia y los demás países accionistas pues muchísimas gracias y continuamos conociendo más del mundo a través de Fitur en esta edición número 44 desde Madrid y con CAF